Preguntas que todos se hacen Bueno y continuamos con preguntas que todos se hacen El tema de hoy, cómo se desarrolla el amor De verdad que ha sido un tema apasionante Hemos aprendido mucho Juan Carlos Como siempre, acá siempre aprendemos Es muy interesante Juan Carlos, íbamos para hacer un mini resumen La primera etapa era sobre la recepción que tenemos cuando somos bebecitos Viene otra etapa que es el egocentrismo La plena recepción Ah, la plena recepción, muy bien Porque usted está esperando No, no, ni siquiera espera Usted solo recibe Llegó, ya Recibe, biológicamente Muy bien La otra es el egocentrismo Sí Que va más o menos hasta los nueve años Sin ser pues como cuadriculados en esas edades Sí, no son etapas cronológicas propiamente Sino más bien, si lo vas notando De la inteligencia y de la voluntad Oh, cómo se va desarrollando la inteligencia y la voluntad Hermosísimo Perfecto Y luego venimos a la que estábamos hablando Que es la egolatría Sí, que es la adolescencia Adolescencia pre y adolescencia Estábamos hablando precisamente sobre ese tema Se te olvida agregar que de la voluntad Hay también manifestaciones Porque eso es lo que nos interesa entender Que el amor es voluntad Sí, es voluntad Entonces la primera etapa, digamos, básica Donde yo ya tengo incidencia en el mundo Efecto en el mundo es justamente la del egocentrismo Y mi voluntad será la del deseo Muy bien, sí O sea, un niñito es un deseante Un niño desea todo Muy bien Pero en la segunda etapa Que es la de la adolescencia La de la egolatría Ahora pasamos a la elección Yo elijo ¿Qué elijo? Causas Gente con la cual yo me puedo identificar Gente donde yo vierto Pongo todo mi yo allá Para poderme reflejar ahí Y afirmarme Y usualmente Me identificaré con causas O con esquemas de vida O con formas de vida Que rompen la forma de vida adulta La de mis papás Porque en la adolescencia es importante Poder hacer eso ¿Cierto? Como romper un poquito la norma y la regla Porque eso nos va a permitir el día de mañana Entender las reglas Y asumirlas Pero me interesa que el cabello un poquito más largo Que el aretico Que el tatuaje Que hablaré feo Porque eso es lo que nos identifica La presentación personal Como lo que somos Es una necesidad enorme de identificarnos Muy bien La egolatría Entonces decíamos tampoco es amor Porque en realidad el adolescente Lo que hace es amarse a sí mismo Perfecto Amarse O sea usar a los demás Pido perdón a todos los adolescentes Que vean este programa ¿No? Entre ellos está tu hija Claro Espero que la mía Algún día lo vea Pero lo interesante No es que estamos hablando mal De los adolescentes Lo que estamos diciendo Es que por ahí hay que pasar Porque el día de mañana Cuando salgamos Al amor maduro Muy bien Vamos a tener que arrastrar con nosotros Cosas importantísimas Como primero Ser especiales Y saber que el mundo está lleno de gente especial Muy bien Yo soy especial Pero tú también Es al revés O sea Estoy rodeado de gente tan especial Que me obligan a ser especial Y segundo Muy importante Es el hecho De que El problema básico De la relación con otros No es que me entiendan Porque es ahí donde el adolescente Manipula el amor Es decir Si tú me entiendes Es porque me amas Si no me entiendes Es porque no me amas Entonces el mundo No está hecho Sobre esa base Del entendimiento Así Porque ese sería Un problema muy inmaduro El amor Realmente como amor Arranca cuando yo hago El esfuerzo al revés Cuando presiono mi voluntad No para ser entendido Sino para entender Al otro Muy bien Entonces fíjate que El mundo actual Cuando hacemos actual Llevamos como dos siglos Metidos en una lógica absurda Que es la lógica del romanticismo Que nos quieren vender el amor Asociado Amarrado a lo romántico Si tú le pones atención A las canciones A los poemas En realidad lo que dicen Es que yo soy mejor Porque tú estás a mi lado Que yo te necesito Para respirar Que es que en realidad Tú eres yo Sí, sí Ese tipo de cosas Y de mensajes Lo que hacen es afirmarnos En un mundo adolescente Porque el adolescente Siempre persistirá en esto Es que como no me entienden Por eso yo no amo Esa es la manipulación O sea, solo amo A los que me entiendan Sí Entonces es una manipulación Desde el ego Claro Y amar significa romper con eso E ir más allá en la vida Para poder comprender Que yo ahora Tengo que entender A los que me rodean Mejor dicho Si a mí alguien me interesa Me interesa como ser humano Tengo que entender ¿Quién es ese ser humano Que está ahí a mi lado? Muy bien Porque en ese entendimiento En ese juego En ese forzar mi voluntad En ese negarme Yo Ahí está el amor realmente Ahí está Sin dejar de ser yo Porque esa es la magia Del amor La esencia En la medida en que tú amas Eres Claro Porque le estás permitiendo Al otro ser Entonces yo ahora Andaré por el mundo Entendiendo Eso es lo que me hace Una persona madura En el amor Muy bien Sí Ahora Esta última etapa La vamos a llamar Con este nombre Si quieren les doy Los dos nombres Hay uno complicado Y uno fácil Pero hablemos De los dos nombres Para que lo podamos manejar El nombre fácil Es otro centrismo Perfecto O sea Ahora el centro de mi vida En el amor Son los otros Muy bien Otro centrismo Mi preocupación Son los otros Mi esfuerzo está Hacia los otros Muy bien El nombre técnico Es alteridad Alter Alter el otro En latín Alteridad La vida de los otros Muy bien Muy bien Entonces Este amor Maduro Ojo con esto Porque aquí es donde Ya vas a entender Porque el amor Es voluntad Este amor maduro No se da Por etapa automática Muy bien El egocentrismo Sí La egolatría Sí Pero este no Este necesita Que usted haga algo Aquí profundamente Y es que se Reflexione Reflexione Y sea capaz De movilizar Su voluntad Para empezar A revisar Sus pensamientos Y empezar A decir Ese pensamiento Es egocéntrico Ese pensamiento Es ególatra Ese pensamiento Está estorbando Entre los dos Necesito Quitar Esos pensamientos Estos sentimientos Entonces empiezo A revisar Mis sentimientos Y estas acciones Y empiezo A revisarlas Y al revisarlas Encuentro Que lo interesante En mi vida No es lo que sale De mí Que me obstaculiza Sino que lo interesante Eres tú Tú como el otro Yo para poder Centrar mi voluntad En acciones Que además Debo llenar De buena voluntad O sea De bien Para el otro Muy bien ¿Sí está claro? Es como si el otro Es como si Si yo tuviera un obstáculo Y el otro me lo ayudara A quitar Sí Algo como así Yo tengo que quitarlo No, el otro no me ayuda Yo lo quito Ok Yo lo quito Perfecto ¿Cierto? Es decir Yo retiro el obstáculo Que soy yo mismo Que en realidad no soy yo Sino es mi egoísmo Porque tanto egocentrismo Como egolatría Es egoísmo Quito ese ego Que es en realidad Eso es lo que negamos No el yo Sino la parte maluca Del yo La parte enfermita Del yo Que se llama egoísmo Lo quito Lo anulo Renuncio a eso Y empiezo a ver El yo que hay en ti Perfecto Es como mover un velo Y poderte ver Entonces el amor Es una revelación Esto está muy bien O una develación Entonces quito el velo Para que el otro surja Y el otro Ahora es mi motivo De preocupación Ocupación Es mi motivo De saber que soy especial Es para eso Es mi motivo De saber que hay una causa Importante en mi vida Que es ese propósito Que inunda mi vida Pero que te va a servir a ti Sí Porque lo pongo a tu servicio Y alcanzaré Algo espectacularmente enorme Entonces Estela La voluntad Que empezó por el deseo Que siguió después Con la elección En la elección Ahora decide Ahora decide Ahora sí decide Ahora hay una decisión De servir Mejor dicho Yo soy para servir a otros O sea Eso es como la madurez Esa es la plena madurez Y usted empieza a caminar Cada vez más profundo Porque se dará cuenta Que en la vida No hay vida que alcance Para servir a tanta gente Tremendo Porque empiezas por los cercanos Y llegarás hasta los lejanos Empiezas por el prójimo El próximo Y llegarás hasta los desconocidos Servicio Entonces la pregunta Importante en esta vida No es quién me ama Sino a quién puedo servir Servir Perfecto Servir en qué sentido En todos O sea Que le sirva en qué En sus pensamientos En sus sentimientos En sus acciones En su yo En su género En su identidad O sea Cómo hago yo Para que cada día Afirme más personas O afirme a esta persona Cómo hago yo Para que el que está a mi lado Sea cada vez más él Feliz Sí Ese es el servicio Perfecto Juan Carlos Aprendimos montones Pero se nos fue volando Yo no lo sentí La verdad que sí Juan Carlos Muchísimas gracias De verdad A ti Muchas gracias A ustedes Por la paciencia Y sé que este programa Y espero Haya sido de servicio Bueno Y a ustedes Darles muchísimas gracias Por dejarnos entrar En sus hogares No olvides escribirnos En nuestras redes sociales De verdad que para nosotros Es servirles Aquí estamos dando amor Eso esperamos Eso esperamos Que estamos dando Las herramientas Para que ustedes Realmente Y sus vidas Sean más unidas Más felices Y que podamos Servir a otros Muchas gracias Por vernos Y nos vemos En un próximo programa De preguntas Que todos se hacen Preguntas que todos se hacen En este programa Encontrarás las respuestas Y soluciones A las preguntas Que todos se hacen Y nos vemos en el próximo programa